Bueno, David, pues tu debut de esta temporada en casa no ha podido ser y el Union es un equipazo, ¿no? Sí, ya veníamos advertido y quizás no era nuestra liga, pero bueno, veníamos con ganas, con ganas de mejorar cosas y hemos aguantado un poquito, pero bueno, al final la calidad se ha impuesto y bueno, nos llevamos que hay cosas que mejorar y aprender para el próximo partido. Sobre todo porque esta no es vuestra liga, el Union es un equipo que va a esperar estar más arriba aún, ¿no? Sí, 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 claro, el Union estará para competir el título y bueno, nosotros nos tomamos estos partidos de otra manera. Vamos con intensidad, pero sabemos que no, porque al final, conforme va el tiempo, al final se nos escapan estos partidos. Oye, que ambientazo y aquí casi 400 personas, yo creo que se pone la piel de gallina aquí cuando uno juega, ¿no? Sí, da gusto jugar, la verdad que es una gozada, toda la gente apoyándote, gritando y es una pena, es una pena no poderle dedicar todavía una victoria en casa, pero estoy seguro que llegará. Enhorabuena, Adrián, gracias. Gracias a ti, gracias a ti.